Fema y agua pa' la azteca Todo el mundo en patilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Fema y agua pa' la azteca Todo el mundo en patilla en la discoteca Fema y agua pa' la azteca Todo el mundo en patilla en la discoteca Fema y agua pa' la azteca Todo el mundo en patilla en la discoteca Fema y agua pa' la azteca Todo el mundo en patilla en la discoteca Fema y agua pa' la azteca Fema y agua pa' la azteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!